Ricardo Torres, bienvenido al canal Boxmood, nuestro nuevo programa All Top, jefe de barra de Kanoa Taberda Japonesa. Cuéntame, ¿cómo se hace para seleccionar en la carta la coctelería de este sitio? Bueno, primero que todo, se comienza por el concepto. En este caso, pues somos una taberna japonesa donde manejamos distintas comidas como sashimis, nigiris, sushi de la casa, todos con estándares japoneses internacionales. De acuerdo a esto, miramos qué licores podríamos utilizar. En este caso, tenemos coctelería con sake y tenemos un coctel bastante emblemático que se llama Sakerita. Es a base de sake, chartreuse, que es un licor francés a base de botánicos, néctar de ágave, tequila, zumo de limón y lo escarchamos con un poquitico de tajina. Es uno de los cocteles que más sale aquí en la casa y pues, sería bueno que lo probaran hoy. Claro que sí, entonces vámonos para la preparación, para que le enseñes a todos los seguidores de All Top, cómo se prepara este coctel, el más apetecido aquí en Kanoa Taberda Japonesa. Claro que sí. Sakerita es algo muy sencillo, viene de una variación, de un coctel clásico como el Margarita. En este caso utilizamos sake, por eso el nombre es Sakerita. El coctel se lo inventó un gran amigo mío, maestro, César Acero. Y pues vamos con los ingredientes. Utilizamos tequila, en este caso Olmeca, sake, chartreuse, licor a base de botánicos de origen francés, y néctar de ágave para estabilizarlo, y un poco de zumo de limón fresco, siempre. Bueno, listo, entonces comencemos. Vamos con... Wechat Truss, utilizamos unos 15 mililitros, no queremos que nos quede muy fuerte. Néctar de ágave, 25 mililitros. Echamos dos onzas de tequila y lo mismo de sake. Y un limón exprimido. Perfecto. Seguimos con algo de hielo. Siempre hielo hasta arriba para tener una buena temperatura en el coctel. ¿Vale? Y por último, el garnish, media luna de naranja. Perfecto. Señores, saquerita, coctel emblemático de Kanoa Taberna Japonesa. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!